¡Suscríbete! Bueno, sí que es verdad que a día de hoy en la clasificación no estamos dentro de nuestras aspiraciones. Creo que sobre todo en casa hemos hecho dos partidos seguidos que lógicamente lo lógico hubiera sido que ganáramos los dos. Creo que hoy sabiendo contra quién estábamos jugando que hemos hecho un buen partido. Pero bueno, hay que pensar que en esta línea al final entrará el gol y que llevaremos los triunfos. ¿Cómo está el equipo de confianza después de haber anotado solo un punto de los últimos nueve juegos? Bueno, está claro que no estamos muy contentos. Hoy pensamos ganar los tres. Creo que veníamos con esa intención. Sabíamos que era un rival que venía fuerte. Pero bueno, creo que hemos hecho méritos porque hay que ponerse en situación en que nosotros no estábamos muy bien y se venían líderes. Y dentro de esas dificultades creo que si fuera un combate de boxeo hemos sido ganadores. Pero bueno, hay que ser realistas. Hemos conseguido un punto y a mirar el siguiente. Gracias. Vale, soy. Gracias.